Y los que no, todavía se puede. ¿Quién me gustaría irse a este espectacular viaje donde todo el mundo lo merecemos? Nosotros estamos aquí en Chelonabel, tenemos la oportunidad de viajar por todo el mundo donde cada año nos sacan una promoción. Pero este viaje, amigos, para mí es de verdad el sueño. Cada viaje, cada experiencia que nosotros vamos disfrutando en la vida, cuando nosotros viajamos, a mí me gusta mucho. ¿Por qué? Porque tú estás trabajando todos los días, todos los días, y tienes que disfrutar de tus éxitos, amigos. Tenemos que disfrutar ese viaje maravilloso que nuestra plataforma de Chelonabel nos permite. ¿Verdad, amor? Así es, amigos. A ver, levántame su manita. ¿Quién les gustaría ganar este espectacular viaje? Yo. ¡Órale, qué padre! Muy bien. Yo siempre he dicho que todos los que estamos, bueno, no solamente aquí, todos tenemos ese potencial para lograr nuestras metas y sueños. ¿Verdad que sí? Sí. Ok. Y a mí me encantaría pasarles una receta. ¿Les gustaría cómo ganarse ese viaje bien fácil? Sí. ¿Qué te digo yo? A ver, leváme su mano. Póngase de pie. A ver. A ver, leváme su mano porque nos quiero ver a todos arriba de ese barco. Excelente, amigos. Todos podemos. Vamos con las manos arriba. ¡Vamos! Todos arriba de ese barco. Perfecto. Muy bien. Ahí les va. Número uno. Es que no nos va a la visualización. Esa parte es muy importante. ¿Sí? Este viaje es espectacular. No se los pueden perder. Créanmelo. Si ustedes ven revistas, ven fotografías de lo que vieron aquí, y todos los lugares que vamos a visitar. ¿A quién le gustaría estar en Venecia? ¡Yo! ¿Verdad que sí? Imagínate, ponme una foto de Venecia, pero ponla donde todos los días la veas. ¿Sí? Y cada que salgas a vender, a hacer tu venta diaria, vas a ver, dice, ya me vi arriba de una góndola, ahí en la lanchita, ahí con mi marido, allá abajo del puente. ¿El cántel? El cántel de los soles míos. ¿Sí o no? ¿Verdad que sí? Dice el anuncio, ya me vi. Ok. Número uno. Hay que trabajar la visualización. Eso es lo que nos va a mover todos los días. Dos. Hay que tener un plan de acción. ¿Cómo voy a empezar a trabajar? ¿Sale? Cuando lleguen a sus manos las metas, todo lo que tenemos que vender, no veas ese número así en grande. Divídenlo entre los días que quieres trabajar. ¿Quieres trabajar los 30 días? Divídenlo entre 30 y vas a ver que es muy mínima la venta que tienes que hacer. Tres productos diarios, cuatro productos diarios. Créeme que sí lo vas a lograr. Y la tercera, lleva un planificador de ventas, donde vas a apuntar todos los días. Hoy lunes vendí tanto, el martes vendí tanto, híjole, hoy me fue un poquito mal. Al día siguiente le echo más gara. ¿Sí? Esto es tu guía que te va a llevar a realizar realmente tus sueños. Amigos, las metas, de verdad que nos transforman. Nos dan una seguridad que nos hace ir más allá, nos hace sentirnos confiados, saber que todo lo podemos lograr y que sobre todo que estás trabajando día a día. Pero, ¿qué creen? Si tú tienes hijos, si tú tienes una familia hermosa, ellos van a ver que tú te estás esforzando y que todos los días, que todos los días estás trabajando por algo y cuando llegas a la meta, volteas atrás y dices, ¡guau! Lo logré. Entonces, eso te hace sentir de una manera tan hermosa, tan confiada, que tus hijos lo están viendo. ¿Y qué crees? Que también ellos van a hacer lo mismo que tú. Nuestros hijos, nosotros tenemos la maravillosa fortuna de en este negocio estar viajando por todos lados y ellos también les gusta viajar. Conocen culturas diferentes, conocen alimentos diferentes, conocen paisajes hermosos. ¿No te gustaría llevar a tus hijos? ¿No te gustaría disfrutar de ese viaje tan encantador? De verdad que todos los viajes, para nosotros es como algo, como un premio que nos llevamos en la mente, que siempre va a estar como un recuerdo. Entonces, tenemos que irnos, amigos, tenemos que subirnos a ese viaje. Hazlo por ti, por tus sueños, por comprometerte contigo, para que siempre estés más allá, para que puedas vivir mejor cada día y que goces de las maravillas que la vida nos da. Chelón Abel nos permite hacer... Amigos, ¿quién se sube al barco? ¡Eso! Nos vamos a las Islas Griegas. Que no, por favor, apúntense, regístrese, porque ese viaje lo tenemos que hacer en conjunto. Muchas gracias, amigos. Somos Clara y Juan, de la ciudad de Querétaro. Gracias. Muchas gracias por esa información, por esta motivación. ¿Cómo estamos? ¡Bien! Pablo, de verdad, de verdad es una gran alegría que esta meta también haya llegado a Estados Unidos. Se van a ir acompañados a mí con mucha gente que México ya está aprendiendo, ya está iniciando esta gran meta. Así es. Hoy continuamos hablando con dos grandes jóvenes que dejaron todo para aprender en este gran negocio. Chelón Abel. Así es. Siempre nos da muchísimo gusto conocer grandes historias y de verdad son fuentes de inspiración quienes están tomando la palabra y son un gran ejemplo el cual nos llena de mucho orgullo, de mucha enseñanza. Hoy les voy a presentar a estos jóvenes que a pesar de su edad dejaron todo, todo para dedicarse a Chelón Abel. Tienen poco tiempo, pocos meses. Ya tienen red y están en menta, de verdad. Son un gran ejemplo. Hoy nos vienen a compartir cómo hacerlo. Carlos y Estefanía. Fuerte de aplauso para ellos. Un fuerte aplauso. Muchas gracias. ¿Cómo estamos, familia de San Criazul? Muy contentos y emocionados de poder estar aquí con ustedes compartiendo.